mi risa yo me río como él mentira le hace ok señores y señores damas y caballeros quien se está durmiendo para eso porfa al próximo que lo vea ya saben si ya me dije yo y depende también de la mala influencia los cicos ah cinco yo pensé que los cicos había dicho vaya vamos a lo que vamos porque ya es tarde así que vamos a presentar a las parejas que van a competir para llegar a la final solo nos quedan cuatro parejas dos ritmos y esto se define ya con el ganador de la edición 2024 ¿cómo? no, la semifinal falta todavía la mera final la final es rápida porque solo es dos parejas ok vaya vamos a llamar a las primeras parejas que van a competir y son Ismari y Gordomelo que se presenta así 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 la chamada la chamada venida de Dixalco de Dixalco de Dixalco problema de maquillaje y vestuario vamos a hacer el llamado de nuevo que se presente por favor Ismari y Gordomelo que efectos de producción de barbaridad ok Ismari esta bicha es pelada y vamos a llamar al siguiente que va a competir contra ellos Angie y Julio bien, bien, bien ¿cuál es la mujer ahí? el romero ok, ok, ok ajá, la chinche hasta los pezones ay, ay, ay ok y la siguiente pareja Norma y Lipe por lo que escucho es una de las parejas favoritas sí mirenlo bien, bien siguen sorprendiendo siguen sorprendiendo y la última pareja en aparecer y hacer su presentación Sapo y Casey los saperos los saperos los saperos miren nomás ve ok, ok, ok vamos a ver ¿de quién es? Emilia ok bye hola sí, sí ya vamos a decirle Maruca porque la mexicana perdió la esperanza ok vamos a pedirles a las parejas de breakdance que pasen a sentarse porque ahora se van a enfrentar Norma control se le quiere quedar por rato Norma ahorita es tiempo que le desampe un poquito de polvito mágico le aseguro que no duermes el café no va a haber despierta tiene que ser un toque especial un toquecito para Lipe papá quiere ganarte 75 dólares si o no activarte papayito bien bien es donde saqué el vestuario este bicho yo lo andaba en la mochila jajaja la mil ochocientos tráigale jajaja acá vale con la serie despierta vaya ok 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 la cosa está así vamos a ver de pie a cabeza como viene aquí la señora eh 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 está bien está bien está bien aquí viene el gordomelú ay ay que sexy ahora hay mejor perfil y la Sanji eso Sanji y la la momia la momia ok mira y eso te vas a comer ¡Cama! ¡Ay no! ¡Eso no lo quiero! por lo que es tanto a luchar diga prefiero mejor a Chuga y al diablo que al gordomelo vaya aquí en la competición de chiches ¿quién tiene más gordomelo o Julio? el Ola dale papá dale dale está rico dale paquianés 75 ¡Dónde papá! ¡ORTUNO! ¡GOLPITO! 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 PORTO 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 así el mar y por eso ha llegado aquí vaya ok ok por favor la rifa aquí pierdo, papel, tíger, hombre o mujer o como sea ok gana el mar y ella decide quién es que empiezan ella, para la Angie no da igual porque ella quizá hubiera decidido nosotros vamos está tan confiada esta niña hoy se siente con tanta seguridad que ella no importa si va primero, si va de última la misión de ella el objetivo desde antes que comenzar era estar en la final y está a un solo paso de lograrlo a uno solo ok vamos a ver si lo logra dj como va a ser ahora la cosa la misma canción solo ellos o la misma para los otros también diferentes canciones ok casualidad que eligieron la misma canción no pasa nada porque aquí es lo que vale el ritmo ok vaya entonces están preparándose ahí ok alguna vez ha bailado samba andaba a zumba en zumba andaba en zumba no dice que no ok vaya entonces como que vos digaste no a carmen aquí en este lugar solo mi nombre menciona cualquier cosa la zumba no me hubiera pasado eso no me estuvieran ahí juzgando por esa cosa cualquier cosa solo vos no es normal la cataleja el diablo perdió por quien por culpa de la cataleja ¿a qué le gusta andar en zumba? a la cataleja diablo a la cataleja mireme 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 ajá ponerla borracha tal vez así mireme que no se aplija al diablo porque papi y eri le voy a decir lo que no gané ahora lo puedo lo puedo dar al diablo chuela los 75 dólares te lo pagaré ella a papi y eri le voy a decir ahora le voy a llamar por si no había llamado no, 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 o sea, si vos 75 muy poquito por favor, me estoy diando hay un esfuerzo que me dicen ahí con usted ajá hasta que inicio ya la están cubriendo después no paga si, si uno, uno, si uno, uno, si uno, si te están cubriendo dame, tira, casalera que caña te está diciendo caña escurrida vaya vamos a ver la pareja número uno se va a enfrentar a la pareja de el gordo maril y mari por pasar a la final recuerden que ustedes con solo pasar a la otra ronda ustedes ya son ganadores por lo menos de 100 dólares como pareja choco quienes son los patrocinadores del segundo lugar en su familia con 100 dólares y si ustedes avanzan a la primera primera a la final y se lleva al primer lugar se van a llevar 150 dólares gracias a quien familia rosa total total 150 para el primer lugar y 100 para el segundo lugar 250 en la vida pero me tocó difícil y descansando tranquilo ahorita y recibiendo lo mismo que va sí 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 vaya vamos a ver lipe ya le quitó el sueño papá sí yo está potente potente esta bichet majestad de fuego tal y pero igual que como llamamos a kelly quiero figo igual que figo está concentrado está apagada concentrada entonces lo que pasó fue que la otra ronda yo me equivoqué yo te dije bichet te está viniendo abajo pero lo que pasa es que usted está concentrando a tratar de cuál iba a ser los pasos ok entonces puede decir que la samba es como estar bailando cachiporra